Técnicas de cromatografía La cromatografía de absorción es una de las técnicas más empleadas para la separación de mezclas en sus componentes puros. Purificación de un compuesto y comparación de compuestos que se creen idénticos. La fase estacionaria o absorbente es un sólido que presenta las siguientes características. Polaridad Insolubilidad en el disolvente No debe reaccionar con la muestra No debe actuar como catalizador Debe tener una composición uniforme Debe ser incoloro para permitir localizar visualmente los componentes de la muestra Entre menor sea el tamaño de sus partículas, mayor es la separación de la muestra Son ejemplos Alumina y gel de sílice La fase móvil o disolvente puede ser líquido o gas Interacciona con el absorbente Su polaridad influye A mayor polaridad atrae en mayor grado la muestra analizada Favoreciendo su migración a través del absorbente Son ejemplos Son ejemplos Hexano Éter de petróleo Ciclohexano Sulfuro de carbono Y tetracloruro de carbono La interacción triple entre muestra, disolvente y absorbente Establece las proporciones relativas en que los componentes de la muestra se fijan Y migran a través del absorbente Determinando la separación entre los mismos Los componentes de la muestra migran a través del absorbente Con ayuda del disolvente y se absorben a las partículas del absorbente La desorción es la emisión de componentes que previamente se absorbieron a la fase absorbente Se separan los componentes de la muestra Si no son coloreados, se usa luz ultravioleta porque las moléculas producen fluorescencia O se usa un revelador El cual es un reactivo que reacciona con la muestra mostrando una coloración Permitiendo detectar los componentes En la cromatografía de partición líquido-líquido Los solutos se reparten entre una fase móvil líquida y otra fase estacionaria líquida Soportada sobre un sólido inerte Que no se mezclan entre sí Es decir, son inmisibles Por consiguiente, los solutos se separan por su solubilidad La cromatografía de partición normal Permite separar compuestos muy polares Y la de fase reversa o invertida Compuestos de polaridad baja En la actualidad Existen también otros dos tipos de cromatografía de partición Líquido-líquido Las cuales se establecen según la relación entre el sólido soporte inerte y la fase líquida estacionaria activa Son Fase estacionaria absorbida y fase estacionaria ligada Fase estacionaria absorbida quiere decir Retenida por interacción físico-química del disolvente con los sitios activos del sólido soporte Fase estacionaria ligada Significa que se establece un anclaje químico entre el sólido soporte y las moléculas de la fase estacionaria líquida La cromatografía de partición en fase invertida con empleo de fases ligadas Es la técnica más ventajosa y la más empleada ¡Gracias! ¡Gracias!